Hola que tal amigos, bienvenidos a este es un nuevo espacio de locura, amor y desenfreno, se relaja y vamos a continuar con esto que es el curso de inglés de mosa lingua o vocabulario, lo puedes llamar como quieras aunque tiene el nombre de curso de inglés, pero bueno, vamos a irnos directamente a aprender algunas palabras, vamos a ver de cuales son, dice socorro, ayuda, ok, cansado con en entre quienes, ok, vale, vale, perfecto, le damos a lo que vendrá siendo aprender, lista, ok, no, son palabras un poco random, pero bueno, vamos a irnos a escuchar y pronunciar, with, with, con, with, ok, voy a tu casa con mi amigo, I'm going to your house with a friend, ok, ok, con un amigo, in, inside, in, inside, in, dentro de, inside, dentro de también, vale, in, inside, in o dentro, ok, pero se refiere principalmente a dentro de o en X lugar, pero que esté dentro, pues, in the house, por ejemplo, en la casa, pero se refiere dentro de la casa, ok, el bocadillo está en mi bolso, the sandwich is in my bag, está en mi bolso, dentro de mi bolso, ok, vale, vale, perfecto, tired, cansado, cansada, tired, perfecto, bastante sencillo, help, help, ayuda, ayudar, socorro, help, vale, perfecto, to help será ayudar, de hecho, who, quién, who, ok, vale, vale, eh, quién viene a la fiesta, who is coming to the party, ok, vale, quién, pregunta, vale, quién, vale, quién es, quién, who, vale, who, perfecto, con, with, with, perfectísimo, bastante fácil, bastante sencillo, en, dentro, ok, lo que está dentro de mi bolso, in, inside, in, inside, perfectísimo, socorro, ok, help, help, vale, perfecto, eh, cansado, tired, tired, perfecto, 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 se me va un poquillo la onda, eh, pero bueno, este es with, ok, está bastante fácil, lo que está sencillo, no hay tanto problema, ok, cansado, tired, vale, vale, perfecto, correcto, dice, in, inside, in, inside, dentro, dentro de, en, vale, socorro, help, obviamente, help, 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 who, who, como doctor who, doctor quién, sí, con, with, with, perfectísimo, perfectísimo, quién, who, who, perfecto, cansado, tired, tired, perfectísimo, en, dentro de, bla, 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 bien, perfecto, in, inside, perfecto, perfecto, socorro, que es, básicamente, ayuda, help, 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 ok, eh, perfecto, bien, 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 vamos a inicio, logro desbloqueado, 250 tarjetas, bien, ya subí a 17, es como un juego, vale, En fin, de hecho, ese es el de juegos, how much, what, when, where, or, vale, 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 son como de, de preguntas, ok, vale, vale, aprender la lista, bien, dice, escuchar y pronunciar, or, 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 vale, perfecto, bastante sencillo, when, when, cuando, when, when are you coming to visit, cuando, eh, vienes a visitarme, bien, 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 Where, 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 where is my house, donde está mi casa, where is your house, donde está tu casa, bien, bien, where, where are you, donde estás, ok, where are you, ok, el, Scooby-Doo, where are you, en fin, what, what, qué, what, qué, what, qué, what do you think, ¿qué piensas de esta pintura, what do you think of this painting, o este cuadro, pues, how much, how much, cuánto, ¿Cuánto cuesta ese automóvil? Vale, 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 perfecto, bastante fácil, bastante sencillo ¿Cuándo? Perfecto ¿Qué? Perfecto Bien, ¿cuánto vale ese automóvil? ¿Cuánto? ¿Cuánto cuesta? Vale, podemos ir a la playa o a visitar a los muertos A los museos, perdón, los muertos ¿Qué rayos? ¿Dónde? Where Perfecto, perfecto, bastante fácil, bastante sencillito ¿Cuándo? ¿Cuánto? Perdón, ¿no? ¿Cuánto? How much How much Uy ¿Le puse ese en serio? How, ok Much Vale, vale, ahí me equivoqué un poco el dedo, pero bueno Or Perfecto ¿Qué? What 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 ¿Cuándo? When Ok Vamos a poner When When, perfecto, bastante fácil Where, 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 where ¿Dónde? Where Perfecto, correcto, le damos a auto-evaluar, cuándo, girar When When, obviamente, cuánto, how much How much Perfecto ¿Qué? What What Perfecto O, or Or Perfecto ¿Dónde? Where Where Ok, son muchas palabras muy sencillas, la verdad, pero a alguno le ha de funcionar, ¿vale? La de servir, sé que este tipo de videos no se ve mucho, tres, cuatro videos, cuatro visitas a lo mucho, pero algo es algo, ok Ok, vamos a lo que vendrá siendo a aprender algunas otras más, ya para terminar Dice, pero, sin, cosa, quizá, mañana, ahora, ¿vale? Vale, maybe, perhaps, ese perhaps, quizás el tal vez, ese es más bien como perhaps, tal vez, ok Quizás, de pronto, ok, perhaps, ok, perhaps, 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 perhaps Es bastante importante porque lo leo muchísimas veces Ok, tomorrow, ahora, pero, la cosa, vale, aprendemos Eh, escuchamos But But Pero But Vale Now Now, now is my Now is Now is now Ahora es ahora, lol En fin Now No se me ocurrió nada mejor, ¿vale? Ahora no tengo I don't have time to eat now Ahora no tengo tiempo para comer, ¿vale? Maybe, perhaps Tal vez, quizás, de pronto Maybe, perhaps Maybe I'm going to Maybe I'm going to Perhaps I will rain tomorrow Tal vez, llobra mañana, ¿vale? Tomorrow Tomorrow, mañana Tomorrow Hablando de Thing Thing, cosa Thing O la cosa, bueno, think The thing sería la cosa, pero bueno Ahora, now Now Perfecto Quizás, maybe, perhaps, tal vez, de pronto, ¿vale? Maybe, perhaps Perhaps Ok, vale, perfecto Mañana, tomorrow Tomorrow Perfecto But, pero But Perfecto No confundir con el de doble T Por favor La cosa, think Thing Ok, ya sabrán a qué me refiero But En fin Escribir Ahora Now, perdón Ostras ¿Qué rayos estoy escribiendo? Ahora, ahora, vale Vale, vale, perfecto Pero, but Ahora sí, vale, vale Agrega alguna T al final Y ya verás a qué me refiero Ok, la cosa, think Thing Perfecto Dice, maybe Maybe Uy Maybe 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 Perfecto Perfectísimo Dice, mañana Tomorrow Voy a escribirlo Tomorrow Tomorrow Lo voy a escribir mejor Porque luego Me tardo más años Vale, mañana Tomorrow Obviamente Tomorrow Perfecto Perfecto Now Now Después dice Quizás, tal vez De pronto Es maybe O perhaps Maybe Perhaps Ok La cosa, think Thing Pero But But Perfecto Perfectísimo Le vamos a Vamos a dejarlo por aquí Son videos cortitos No quiero hacerlo mucho El próximo video Posiblemente de este Voy a alargarme mucho Unos veinte y tantos minutos No sé La verdad Son bastantes Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero realmente que les haya gustado Digamos Doscientos sesenta palabras Doscientos sesenta tarjetas Están bien Más adelante Pues Como dije Intentaré Aventar unas veinte Treinta Palabras Al Cuarenta Mejor Para ustedes Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero Espero realmente que les haya gustado Y bueno Ya saben Si les gustó Si aprendieron algo Me gustaría mucho Que me regalaran Un buen like Se suscribieran Lo compartían Y por supuesto Como no Me dejen en los comentarios Cualquier duda Sugerencia Aclaración Lo que dicen Y bueno Eso sería todo De mi parte Y nos vemos En el próximo video No olviden Sean felices Bye bye